Buen día, retomando la actividad, estamos en una inauguración justamente después de una pequeña intervención que ustedes saben nos hicimos recomendación del grupo de médicos que nos cuida de acá de Santa Fe que tenemos los mejores médicos y los mejores equipamientos ellos detectaron en un estudio, un estudio posterior que había que hacer recomendaron hacerlo y me derivaron a otro hospital para estar más tranquilo con la familia, para no tener un poco, yo comprendo la ansiedad de los vecinos y bueno, de ustedes también los medios y aquí estamos ya recuperándonos, cuidándonos, pero disfrutando de esta inauguración es una intervención integral en todo este sector del suroeste de la ciudad estamos hablando de nada más ni nada menos que 42 cuadras de cordón cuneta más de 30 cuadras de pavimento, una planta elevadora de cloacas que permitirá llegar a 500 familias y muchas obras más el nido para los jóvenes, oportunidades que necesitamos en toda la ciudad pero particularmente en el suroeste y bueno, la felicidad de los vecinos, me decía una vecina recién que 70 años viviendo aquí ya no tiene que pisar más el barro y estos son barrios que se inundaron, que sufrieron mucho gente de trabajo que quiere progresar y por eso la inversión en estos barrios que es donde más nos importa ¿Después de la operación que le realizaron, cambia un poco su agenda a partir de ahora? ¿Va a tener que descansar un poquito más? No, bueno, hay que cambiar los hábitos pero esto es sano para todos, respecto sobre todo de las comidas yo tengo antecedentes familiares, venía cuidándome pero habrá que cuidarse un poco más pechuvite, puré de calabaza, como dicen en estos momentos en el país que también es un momento en el que todos tenemos que hacer un esfuerzo pero bueno, es una buena enseñanza para todos también que hay que hacer los controles y por suerte este estudio preventivo que permitió esta intervención también preventiva fue gracias a esa vocación de prevenir que uno tiene producto, como decía, de esa herencia familiar pero sobre todo del buen trabajo del equipo médico de Santa Fe que me cuida que estoy la verdad muy agradecido porque son ellos los que permitieron evitar un problema porque en realidad fue una intervención preventiva y por suerte este estudio preventiva